sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que el trapero urbano tecachi sistinae muestra su nueva pareja al mundo sin intriga y sin negaciones mi gente él dice que esta modelo es su nueva pareja ya que él y yailin la más viral se separaron hace una semana él muestra con claridad su nueva pareja mi gente dice que no le importa lo que digan los demás porque su vida es de él y puede hacer con ella lo que le dé su gana mi gente muestra esta hermosa señorita que realmente está muy hermosa mi gente y la de y le dice a todos sus fanáticos que ya que se olviden de yailin la más viral que su nueva pareja es esta modelo que ya el tiempo de yailin a su lado pasó y que él quería explorar nuevos caminos y exploró y miren qué modelo está explorando ahora mismo tecachi sistinae mi gente bendiciones para él que realmente está muy entregado a esta chica y es más que si menos preámbulos te dejaré el vídeo para que veas de claridad esta hermosa modelo que tecachi sistinae tiene como pareja nuevamente invitándote a que te suscribas y activa la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que esté pasando el movimiento urbano y que no se atreve de suscribirte ahora te mostraré el vídeo clic